Al principio pensé, wow, genial, me encanta, ¿no? Es una cosa totalmente distinta a los libros que había ilustrado antes. Me encantan las historias absurdas o surrealistas. Pero luego vino la realidad, que era, ¿y cómo ilustró el libro? Y tampoco se trataba de competir con el texto. Entonces era como encontrar mi lugar de una manera que los dos se complementaran. Es un texto que tiene más de 30 años de su primera publicación. Quiere decir que a lo largo de esas tres décadas, el cuento se publicó en revistas. Siempre me llama la atención el universo gráfico que propone el ilustrador. Me hace mucha ilusión ver cómo lo va a representar. Entonces cuando me dijeron que el libro lo iba a ilustrar, el Carol, lo primero que hice fue ver en internet imágenes de ella y sentí una gran curiosidad por saber cómo iba a enfrentar, recrear, complementar el universo de esta historia que es, como bien tú dices, bastante surrealista y con mucha acción. Es un ejemplo de lo que significa trabajar con el carré, entregar un texto tuyo a el carré porque el resultado trasciende un libro más que se publica, sino que estás entregando al lector un objeto de arte. Y en este caso pues hay toda una propuesta. Es un libro sobre una escalera y tiene la forma alargada de una escalera. Y además me imagino que para... Debe haber sido un reto tremendo enmarcar las imágenes en ese formato tan difícil. Sí, 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 sí. Fue... Pero justamente estuvo muy bien porque hay esta imagen que sale con la fanfara y recuerdo que esta me dio muchos dolores de cabeza y entonces Irene para ayudarme me dijo mira si quieres te proponemos hacer un desplegable dentro del libro y así puedes hacerlo de forma horizontal y podemos usar otro desplegable para el final del libro donde ya aparece la escalera. Y entonces pensé, ah, pues sí, genial. Pero luego pensé, vamos a ver, es darle mucha importancia a esta imagen que en realidad no tiene más importancia que en las otras páginas. Y luego pensé, pues ahí está el reto. O sea, tienes este formato y tienes que encontrar una solución ahí, ¿no? Y entonces lo bueno es esto, que te salen imágenes que nunca se me hubiera ocurrido si no hubiera tenido este formato. Cuando escribes una historia como está escrita esta desde el mundo del Caribe y al cabo de 30 años encuentras la visión que tú le das, ¿no? Y de Caré aquí en Barcelona. Entonces te das cuenta cómo el texto sigue vivo y se va transformando con el paso del tiempo. Es el mismo cuento, pero a la vez se ha remozado, se ha convertido en otra cosa, se ha vuelto con esta edición más cosmopolita. Esa es una de las cosas que me gusta más del libro, que tiene un sabor más, un alcance más universal. Gracias a ti.